Hernandario Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. 5 mil millones de pesos asignó la administración municipal para el alcantarillado pluvial y la pavimentación de la vía del materno infantil. El proceso está a punto de ser adjudicado. En la administración municipal de Arauca, curso un proceso licitatorio para el mejoramiento y la pavimentación de la vía que comunica el materno infantil con el barrio Los Fundadores. Tenemos un recurso que está aproximadamente 5 mil millones de pesos. ¿Qué compone este recurso? La pluvial, desde que comienza la base militar o la vía nacional en el Rompoy, va hasta el materno, da la vuelta por lo que es el colegio, confiar a buscar el caballo que intersecta eso. Es una vía que para nosotros y para nuestra cultura es necesaria, porque es donde se cerra, va al punto donde van a elaborar los eventos del orden patronal cuando se desarrolla. Y para otras actividades como la camanga de colegio, la parte deportiva y todo eso es un punto de encuentro y una parte de desplazamiento del sector Fundadores. El secretario de Obras Públicas Municipal dijo que allí se instalará el alcantarillado pluvial y se pavimentará esta vía. ¿Qué contiene? Contiene en componentes grandes el pluvial y el pavimento como tal. Hay preguntas, el alcantarillado ya se hizo una fase que es la de la S que pasa por Villa del Maestro. Ahorita ya tenemos el convenio con Encerpa para iniciar en ocho días el pedacito del alcantarillado que hace falta, de confiar hasta la calle Carrera 23. Pero ya está el convenio, ya está por iniciar, o sea, se va haciendo el alcantarillado y se va dejando el área preparada para que la firma contratista de la construcción de la vía desarrolle eso. ¿Qué contiene el proyecto? Ese trayecto y la intersección a la escuelita, porque es importante para los niños, porque eso también está bien deteriorado. Es una gran ventaja, esperamos que en qué estado está, pues yo creo que lo que tengo en mi conocimiento, ya se presentaron los oferentes, está creo en evaluación, pero eso lo maneja la oficina asesora jurídica, que es el proceso contractual. El funcionario aseguró que a mediados de diciembre o a principio de enero se iniciaría a ejecutar este contrato. Vamos a mediados de diciembre o el próximo año, porque cuando viene la fiesta yo no creo que nos va a permitir, pero sí de pronto queremos iniciar esto para que sea, se adecue y el trámite para la actividad de sembrina de nosotros. Estamos esperando que se expulsa y exigir a la firma contratista adjudicada, hacer aunque sea los preliminares, para que haya movilidad por este sector, porque yo sé la situación que está, la ingreso a lo que es fundadores y el mismo Villalmaestro, que es un tramo de día que no venía con nosotros, pero que es función de la administración. Entonces es una sola administración de atender este trayecto. La alcaldía de Arauca invertirá un promedio de 5 mil millones de pesos para realizar los trabajos en este sector de la capital araucana. La alcaldía de Arauca La alcaldía de Arauca La alcaldía de Arauca